El que recibe obviamente una sangre contaminada con virus C, como le digo ahora ya si uno va a un banco de sangre tiene que recibir la sangre que ha sido estudiada previamente y que no tiene hepatitis C. Pero ¿quiénes serían los más propensos? Bueno, aquellos que reciben una sangre que pudiera estar contaminada por una emergencia, por ejemplo. Lo que más hemos visto es, por ejemplo, toreros que reciben una cornada en la plaza de toros y le ponen la sangre que encuentran. O alguien que tuvo un accidente automovilístico en un lugar lejano y que no hay sangre o no hay manera de estudiar la sangre que se va a transfundir. Pues esos serían los más propensos. Y en la actualidad, pues aquellos que han recibido, que son adictos a drogas endovenosas, que comparten jeringas o que también son sometidos a piercings, tatuajes, etc. Aunque es menos común, pero también puede ser parte de esto. Gracias. 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 Gracias.